Hola, hola, hola que tal amigos de Todo el Perú, que tal y bienvenido, buenas tardes, público lindo San Juan de Lulianzo, que tal, bienvenido público, saluden, saluden, que tal caballeros, chamas, señoras y mis señores, el abrazo fuerte a WB, nuestro gerente líder musical en los teclados, WB, Walter Bernal, para Todo el Perú, claro que si, para mis amigos en TV, TV Perú, Domingo le empieza, el abrazo fuerte, es de la rica selva, por supuesto con las doces líderes, la delantera, más cotizada de todas las selvas, señoras y señores, con Internacional, Yuri Maguas, para mi gente bella, queremos presentar esa canción, queremos presentar este éxito, que ya la rompe a nivel nacional, es la zarapita, Internacional, Yuri Maguas, para TV Perú, Buenas tardes, Perú, ahora sí Navegando, 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 cruzando la corriente, 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 cruzando la corri En mi balsa voy a verla a su cosita Corre, 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 linda charapita Ven y dame, ven y dame, dame, se encuentro Corre, 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 linda charapita Ven y dame, ven y dame, dame, se encuentro ¿Para qué? Para ir a bailar en la fiesta Alcojas de mi tawancita Para ir a bailar en la fiesta Alcojas de mi tawancita ¡Sarapita! ¡BWB! ¡Wender Bernal! ¡Ahora pero mis grandes amigos de Eberú! Estamos de piezas de un vino Aquí estamos señoras y señores En San Juan de Lurianzo Para toda mi gente de allá Somos Internacional de Orimagua Y ahora nos toca a nosotros ¿Sí o no? Navegando, navegando Junta la corriente Buscando y buscando a mi tarapita Navegando, navegando Junta la corriente Buscando y buscando a mi tarapita Silbante y cantando en mi balsa Voy a verla a su cosita Silbante y cantando en mi balsa Voy a verla a su cosita ¡Cosa es helada! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre, 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 linda sarapita Ven a mi, dame, 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 dame el cuento Corre, 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 linda sarapita Ven y dame, 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 dame en el cuento Van a ir a bailar en la cienga Alfoncas de mi tabú Para ir a bailar en la cienga Alfoncas de mi tabú P.W. Guantan Bernal, ahora sí, somos los potreos del amor Como son mi público de San Juan de Noriganzo, buenas tardes, que tal, que tal, saluden Que tal, que tal, que tal, caballeros Muy bien, saludos mi público lindo por favor, buenas tardes, que tal, que tal, que tal, saluden, saluden Levantando su manito, con la palma, y con la mano para arriba, arriba su manito Levantando, desde mi rica selva, desde la perra del Guayaga, selva de mi Perú, pulmón del mundo Presentamos, es internacional, Yuri Maguas y los potreos, con los potreos del amor Para mi gente vía, de San Juan de Noriganzo, ¿quieres que yo te olvide? Para mis amigos de Tele Perú, este es el sello, la caridad y la garantía de P.W. Walter Bernal, que le va a dar con José Serra, en el Vía América, AXE Buenas tardes, y en la gente de San Juan de Noriganzo, ¿cómo somos los potreos del amor? Y en el vacírate Aquella noche te conocí, aquella noche me enamoré Tal vez no sea yo aquel poeta, que te escribe cosas bonitas Pero te digo lo que yo siento, y lo que dice mi corazón Tal vez no creas lo que te digo, lo que te digo son cosas bonitas Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón Y en la vida solo aprendí Que eres tú para mí Yuribacílate Y hoy, hoy estamos con toda la gente vía de Lurín Lurín Aquella noche te conocí, aquella noche me enamoré Tal vez no sea yo aquel poeta, que te escribe cosas bonitas Pero te digo lo que yo siento, y lo que dice mi corazón Tal vez no creas lo que te digo, lo que te digo son cosas bonitas Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón Y como quieres que yo te olvide, como quieres que yo te olvide Si estás en mi corazón, si estás en mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vito Bebé! ¡Fuente el Bernal! ¡Ahora sí! ¡Y esa mano se abría en público! ¡Levantamos un manito! ¡Levantando, levante, levante! ¡Y su mano a ver! ¡Para TV Perú! ¡Domingo nos empieza! ¡Nuestra reina en la tarde! ¡La tijana! ¡Gracias con nosotros! ¡Vamos! ¡Domingo, levante! ¡Vuelve el Bernal! ¡Domingo, Domingo, Domingo, Domingo! ¡Vamos con mi esqueleto! ¡San Juan del Origancho! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi bolido? ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Bienvenidos, chicos! ¿Dónde está el cariño de San Juan del Origancho? ¡Un aplauso! ¡Fuerte las palmas, San Juan del Origancho! ¡Cómo están todas las mamis! ¡Chicos, bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Internacional Yurimaguas! ¿Cómo están las chicas? ¡Ay, la belleza amazónica por acá, preciosa! ¡Wow! ¿Por acá y este chico de dónde será? ¡Está interesante! ¡Catisita, déjame! ¡Oye, yo también tengo derecho a mirar! ¿Qué pasa? ¡Déjame decirle que estás preciosísima! ¡Ay, gracias! ¡Talento, belleza, Dios mío! ¿Para qué más? ¿Qué más puede pedir? ¿Quién? ¡Ah, bueno! ¡Rona Cuba! ¡Oye, ustedes también! ¡Están bien simpáticos! ¡Aquí están los muchachos! ¡Mira, ve! ¡Regios, ah, simpáticos! ¡Aquí están los chicos de la selva! ¡Uy, el moreno! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! No, que tú sabes que el morenaje siempre, pues, ¿no? ¡Jala, jala! ¡Jala, no! ¡Y para qué! ¡Chicos, bienvenidos! ¡De verdad, estoy contenta! ¡Gracias el público! ¡Gracias el público! ¡Gracias el programa! ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo van los eventos? ¡Muy bien! Gracias a Dios, todo perfectamente y con la bendición de Dios estamos de la mano con el señor José Celada Walter Bernal, que está también por acá Walter Bernal, nuestro gerente Bueno, invitando a toda la gente de Yurimaguas Vamos a seguir trabajando O sea que de aquí se van directo al aeropuerto Al aeropuerto y nos vamos rumbo hasta Yurimaguas ¡Qué bonito! Un beso grande a toda la gente de la selva que nos ve a través de TV Perú Mucho más que ver domingos de fiesta Gracias a toda la gente de la Amazonía que nos sigue todos los domingos Chicos, qué primicias, qué novedades nos tienen Bueno, efectivamente, hay primicias como quieres que te olvide que acabamos ya de presentar hace momento Les ha ido muy bien con ese tema, ¿no? Yo he visto que tienen medio millón de visitas en YouTube Y de verdad, felicitaciones a todos ustedes Dale like por ahí Al equipo de trabajo también Un saludo para mi amigo José Amaya también que está con ustedes Al manager A todos, a todos ustedes, de verdad porque están haciendo un trabajo impresionante ya presentándose con grandes agrupaciones Chicos, yo quiero seguir bailando la rica cumbia amazónica Esa cumbia que nos está haciendo bailar con toda la gente de San Juan de Lurigancho ¿Dónde están las chicas? ¡Un grito a las mujeres! ¿Dónde están las chicas? Escúchame Y si las chicas los quieren ubicar pero solo para contratos Chicas, por si acaso Solo para contratos Solamente para contratos Pero, 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 espérate, espérate Dime, ¿de qué parte eres? Me llama la atención Yo soy de Tarapoto ¿De Tarapoto? ¿Y los chicos de Tarapoto así son? ¿Tan simpáticos? También Todos somos así Ay, mira Vamos a Tarapoto, chicas Te muero Saca la mano Te invito a mi tierra Ay, yo me voy, me llevan, ¿ah? De Yurimagos a Tarapoto ¿Cuánto tiempo hay? Dos horas Dos horas Me voy de gira con ustedes Pero que te pague para el pasaje del avión Quiero conocerte la foto Mira, por acá también el gringo Hola, gringo ¿Cómo están? Está simpáticos Oye, espérate Déjame decirte que es chiquitito pero, pero tiene lo suyo Mira, está durito Tú sabes que lo bueno siempre viene en frasco pequeño Y es así Sí, vamos Qué lindo, chiquitito Parece salido del nido Qué bonito Chicos, por acá ¿Cómo se llama la belleza amazónica? Qué linda ¿Cómo te llamas? Cuéntame, para los chicos que están ahí atentos Hola, Caticita Yo me llamo Libertad Flores Y soy de la rica ciudad de Tarapoto Tarapoto, Perú, Libertad Qué lindo Por acá, ¿nombre? Mi nombre es Axel Estuar Y también soy taragotino Oye, no digo que Tarapoto Hermana, vámonos a Tarapoto Vámonos en una Bien, los chicos Muy lindos los chicos Sobre todo alegres, ¿no? El único infiltrado soy yo, nada más, ñañita ¿Tú de dónde eres, ñañita? Yo soy natural de Bagua Grande De Bagua Grande No, pero ahí están todos los chicos Ahí está el pelachito Este no es Oscar de Leo El que no tiene ni un pelo de tonto Sí, aquí estamos en la agrupación musical Esperamos que le gusten nuestros temas Venimos para difundir nuestra música de Tarapoto, Perú Dime, ¿es cierto que ninguna chica te puede tomar el pelo? ¿Nadie te engaña? Nadie, porque ya no hay pelo para que tome Qué lindo Vamos a seguir con los chicos de Internacional Yurimaguas Con la rica cumbia amazónica Directamente de la selva Yurimaguas Teléfono de contratos ¿Cómo te llama? A ver, dame el teléfono de contratos Ven, ven, ven Ven, ven, que estamos aquí en ese lugar Simplemente para contratos 942-05-2088 Con el señor Walter Bernal Adelante chicos de Internacional Yurimaguas Domino de pieza Y el éxito Que ya marcó hito Y la escurra del cerro Y en todo el menú Buenas tardes mi gente Somos Internacional Yurimaguas Este es la canción que le encanta bastante A mi público de San Juan de Origancho Por ahí Por ahí no Para ti de Perú El domingo de fiesta Vamos a saber Estoy creyendo en el amor Yo te amo aquí de verdad Ay, gozándose de viaje ¿Por qué no es lo que no es? Por ahí no Por ahí no Me torno así Por aquí es Por ahí no Por ahí no Me siento mucho Así no es ¡Báinalo, báinalo! Para José Celana José Amaria Baila y goza ¿Quién? Soy yo ¡Báinalo, báinalo! Adelante, Bertayú El domingo de fiesta Ese es mi Enrique Asela Que tiene la canción que bastante lo vi en la mujer esa Por ahí No, mi amorcito ¿Qué? No siento mucho Pero ¿por qué? Por ahí no Un ratito nada más Por ahí no Para todo el Perú ¡Aye! Voy creyendo en el amor Yo te amo aquí de verdad Ay, gozándose de viaje Por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Me torno así Por aquí es Por ahí no Por ahí no Lo siento mucho Así no es Por ahí no Por ahí no Por ahí no Y goza Me doblame Vuelta en verdad Ahora sí para mí Y grandes amigos En todo el Perú Saludamos a la familia de Pucalpa también Para mis amigos de Pucalpa Y la mancha más alegre Arriba su manito La mancha más alegre Arriba su manito Un grito a las mujeres ¿Qué pasa con las mujeres? Un grito a las mujeres Un silbo a los varones Un puro saco largo Nada más Nada más Vamos a bailar Es internacional Yuri Maguas Y ahora Simplemente Bruja 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 El exitazo Tema que nos pertenece Lógico Yuri Maguas Simplemente Bruja Con internacional Yuri Maguas Para TV Perú El domingo empieza Y toda la selva Te perdiste de tus besos Que me tienes hechizado Como un muñeco atado A tu voluntad Que vos hija usaste Que bebí de tus nadalos Que hace que te desee Y que hable mucho más Bruja Que magia me hiciste Bruja Que hace que yo Me enamore más de ti Y hoy pierda la razón Por un poco de tu amor Bruja Que magia me hiciste Bruja Que hace que yo Me enamore más de ti Y hoy pierda la razón Con un poco de tu amor Que magia me hiciste mujer Esto si es un sabor Ja ja Que me hiciste de tus besos Que me tienes hechizado Que me tienes hechizado Como un muñeco atado A tu voluntad Que por si pa' usaste Que bebí de tus labios Que hace que te desee Y ya me puso mal Bruja Que magia me hiciste Bruja Que hace que yo Que me enamore más de ti Y hoy pierda la razón Por un poco de tu amor Bruja Bruja ¿Qué hace que yo No me enamore más de ti No me enamore más de ti Y hoy pierda la razón Por un poco de tu amor Bruja Que magia me hiciste Bruja Que hace que yo No me enamore más de ti Y hoy pierda la razón Por un poco de tu amor No me enamore más de ti No me enamore más de ti No me enamore más de ti BW W Walter Walter Bernal Gracias Tele Perú Salace No me enamore más de ti